16, 15 grados centígrados, solamente precipitación, muy pero muy presente en la parte de Culiacán hasta los 29 grados, con lluvia también en la parte de Mazatlán, si vigilamos Mexicali, 20 grados, el cielo es totalmente despejado, muy pocas nubes, así es que por allá también lluvia de felicidad, descanso, este fin de semana tenemos hermosillo, 29 como máxima temperatura, Ciudad Juárez hasta los 23 grados centígrados, 27 Chihuahua, región del noreste, vemos lluvia solamente en la parte de Zacatecas, la máxima temperatura estará por encima de los 21, 20 grados centígrados, Sultana del Norte calorcito, 31, 27 Matamoros, igual que en Ciudad Victoria y Tampico, así las condiciones en estos puntos, no hay posibilidad de precipitación en Querétaro, mínima 12, máxima 26 grados centígrados, directo a los rayos del sol, un poquito más de calor en la parte de Puerto Vallarta, playas del Pacífico, precipitaciones muy presentes debido al flujo de humedad que está entrando desde el Pacífico hacia estos puntos, tormentas eléctricas, cielos como quiera, compreos importantes de sol, no se me preocupen los vacacionistas por allá, en Manzanillo, Colima, vamos a vigilar otras playas, donde también llueve en la parte de Ixtapa, con 33 como máxima, Acapulco, Guerrero, esperamos 32 sin lluvia, en la parte de Toluca, nublado también sin precipitación, máxima 21 grados centígrados, aquí en la Ciudad de México, potencial de lluvia solamente en un 5%, así es que cielo mayormente despejado, máxima temperatura 23, 24 grados centígrados, sureste, muchísimo sol, mucho calor también, de nuevo cuentan estos puntos, igual que en la península de Yucatán, con algunas precipitaciones.